La verdad que bueno, al tener dos semanas para poder preparar el partido quizás la exigencia en los entrenamientos ha sido un poco mayor lo seguirá haciendo ahora en estos días, pero bueno nos sirve para ponernos a punto para este partido y para el final de lo que nos queda para seguir estando ahí arriba a lo que apuntamos Lo personal que por ahí en las últimas fechas estaba medio golpeado con dolencias, ¿también vino bien el parato? Sí, sí, quizás tenía algún dolor, pero bueno, no me impidió jugar, gracias a Dios así que nada, también este parate sirve para eso, para recuperar jugadores que bueno que estaban lesionados como Juanfi, así que nada, sirve para el grupo también Sí, obviamente, es un partido que como sabemos todos va a ser muy difícil ellos apuntan a lo mismo que a nosotros, que es entrar en una copa y nada, lo preparamos como venimos preparando cada partido cada partido lo preparamos como si fuera una final intentamos dar todo en cada entrenamiento para bueno, cuando llegue la hora del partido estar preparados al 100 para bueno seguir manteniéndonos ahí con la intensidad que tenemos y con el juego que estamos mostrando En lo personal a mí no me cambia nada jugar antes o después porque bueno, jugamos en casa tenemos la obligación de ganar y sean los resultados que sean siempre vamos a tener que conseguir los 3 puntos ¡A la gente, que es la buena y que es la mala!